Ya estamos de regreso señoras y señores y atención porque este tema les va a encantar y además se van a sentir identificados porque hay que empezar el 2019 pues con algunos propósitos o metas en el tema de salud, eso es importante, por eso está aquí con nosotros un experto, el doctor Sánchez Forgach. ¿Cómo está doctor? Buenos días Doc, feliz año nuevo. Feliz año. Aquí estamos para, vamos a cambiar un poco la estrategia y estuve pensando, bueno, ¿cómo podemos hacer para que la audiencia tenga elementos como para tener una mejor forma de llevar a cabo las estrategias de estar en mejores condiciones y evitar tener problemas, sobre todo enfermarse? Entonces, el bienestar y la prevención son lo que nos puede apoyar y empujar a salir adelante con mejores resultados y estas son las resoluciones, estuve viendo por todos lados y es como un resumen de las más importantes. ¿Y sabes qué ves en todas? Dejar de fumar, obvio. Sí, claro. Bajarle al alcohol o dejarlo. Hacer ejercicio. El ejercicio está en todos, ¿no? Sí, los gimnasios ahorita están. Bueno, este, hoy me fui al gimnasio y hoy llegó todo mundo, ¿no? En el mes de diciembre que estuve yendo estaba prácticamente vacío, todo mundo se toma el pretexto de la maratón Guadalupe Reyes, ya acabó Reyes ayer. Y es que empezamos a prepararnos para Semana Santa, para no ir con puercazo, ¿no, Doc? Si no por paso. Pero se faltan los tamales. Las personas que veías por ahí, bueno, traen un acúmulo ahí de grasita. De mí no va a hablar, doctor. De mí no va a hablar. De la grasa central, de las laterales, etcétera. Entonces, hay que también establecer cómo llegar a ese propósito adecuadamente para poderlo lograr. Y hay estrategias. Y mantener. Mantener. Entonces, no quieras hacer todo de un día al otro. Está como el ver mexicano, ¿no, Doc? Tres horas de ejercicio el primer día y luego ya no vuelves. Y no, te cansas y luego te duele y dices, no me voy a levantar. Entonces, algo que me pareció muy sano es hacer un esquema de lo que vas a hacer. El tener el por qué lo vas a hacer. O sea, ¿por qué lo hago? ¿Cuál es mi meta? Entonces, ¿por qué lo hago? Pues para hacerlo y sentirme mejor. Y entonces, hacer ejercicio. Esa es la pregunta. Voy a hacer ejercicio en lunes. Y ¿cuál es la respuesta a eso? O ¿cuál es el resultado de eso? Es que toda la semana me voy a sentir mejor. Dicen también por ahí que si tenemos metas chiquitas, pero alcanzables, las vamos sumando. Y entonces, si vamos logrando 1% de esa meta semanal, no tan solo llegamos a las 54 semanas, el 54% es acumulable, es logarítmico. Llegamos a un 67% de buenos resultados. Entonces, hacer cosas pequeñas alcanzables y viendo esos resultados los vamos a poder hacer tangibles. Nos vamos a sentir mejor. Estrategias, también propósito. Dormir mejor. Sí. No dormimos lo suficiente. Y si no dormimos, no descansamos. ¿Cuánto es lo suficiente, doctor? Entre 6 y 8 horas. Por lo menos 6, idealmente 8. Pero, ¿qué hacemos antes de acostarnos? Ahí estamos viendo el teléfono. La televisión todavía. Y esta luz azul que nos despiden las pantallas LED y el teléfono nos quitan la posibilidad de... Nos despierta el cerebro, ¿no? Dormir bien. Entonces, la vitamina Z es la de... Ah, ok. De roncar. Aparte, mata la vitamina Z. Hay que hacerlo. Ay, me encanta dormir. Hay que hacerlo y tener ese propósito. Algo que también te puede impedir dormir bien es comer muy tarde. Y entre lo que estamos hablando es de tener unos buenos hábitos, reducir de peso. Entonces, si te cenas y te acuestas, ya la amolaste. Oye, Doc, y otra cosa. No significa... Por ejemplo, a mí me ven a la gente y dicen, es que está muy delgadita, seguro no come. Tienes que... Yo como muchísimo. Y a mí lo que me dice el doctor es, ahora sé a dónde se va la grasa. ¿A dónde se va? No se te acumula, pero tengo colesterol alto, triglicérides, la, 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 la. Mira, tienes un buen metabolismo y qué bueno que estás delgada. Pero también esa es otra de las situaciones que hay que atender. Ir a tus citas con los médicos. Y si tienes colesterol alto, hay medicamentos para manejar ese colesterol alto. Entonces, ¿de qué sirve que te veas tan bien como te ves si tienes alterada esa parte que te puede estar afectando en tus vasos sanguíneos que eventualmente te puede llevar a situaciones cardiovasculares o a un problema de irrigación? Debería de prohibirse la venta de grasa, Doc. Es que eso es parte de las estrategias. Las harinas y los azúcares. Algo de que puede uno hacer es cuando vayas a comprar tu comidita, vete más a la parte de las verduras, a las calabazas, a la lechuga. Que tu alimentación tenga más contenido de esto que son bajas en azúcares. En carbohidratos. Y esto te va a permitir llegar a tu meta, a tu estrategia de reducir peso saludablemente. Doc, y también hay malas compañías, hay que decirlo. Porque de pronto te juntas con gente que no hace ejercicio, que come muy mal y empiezas a entrar en esta dinámica también. Algo de lo que se menciona también en muchos de estos sitios en donde te dicen estas estrategias es que hay que socializar. El quedarse aislado no es una buena estrategia. El estar en sociedad, el ir a hacer ejercicio, a un gimnasio y juntarte con gente a la que admires y que sea como tu meta. Yo quiero estar como él o como ella. Eso te va a ayudar a tener buena compañía. Y te jala de evitar el tabaco, el alcohol y las drogas. Y la mala alimentación y todas esas cosas. Doc, muchísimas gracias por haber venido. Lo esperamos la próxima semana. Seguimos aquí con mucho gusto hablando sobre cómo estar mejor y cuáles son las estrategias para el bienestar. El doctor Sánchez Forgache aquí con nosotros en la edad 9. Vámonos al corte, ¿no? Exactamente, una pausita y vamos a regresar con el tema de cómo elegir una dieta adecuada para mí. Eso lo vamos a ver al regresar. Gracias. 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 Gracias.